Música Música No toca, peligro de muerte No toca, las tibias y la calaveras En lugar, me hacen ir más allá Verte correr, verte pedirme más Y si volviera a nacer repetir Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre hierve o no lo ves Ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Que calor Me gusta tu infierno Oh, que calor Echa más leña al fuego Que ese abrazador Y ahora estás dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a Y si volviera a nacer repetir Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Te abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre hierve o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes como soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien 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 Na-ra-na-na-na-na Na-ra-na-na-na-na Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y tú pides más nivel Ya sabes cómo mantener la hoguera Ya sabes cómo sabe ya mi piel Tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua tres de fuego La sangre quiere o no logre Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Naranana 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 Así, baby Naranana 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 Ah Naranana 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 Naranana